Exótica y lunar La veo tan lejos Soñé alcanzarla una vez Mientras mentíamos Como dos espejos No me ve pasar La miro en silencio Y solamente retrocedo Voy por calles tristes Sin verano Que me venga a buscar Nunca miras a ningún lugar Este frío Quizás no desaparezca Yo te sigo Yo te sigo Y el invierno aquí Me hace reír Y bailar 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 Verano es tan cercano Voy por calles tristes Sin verano que me venga a buscar Por si no me viste Volveré a cruzar Volveré a cruzar